Cozumel, Infocro, el principal destino de cruceros, Cozumel, requiere recuperar la tranquilidad y para ello se necesita un trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno, expresó el presidente municipal electo, Pedro Joaquín del Bois. Durante mi administración, Cozumel tendrá una policía digna y bien remunerada, declaró Joaquín del Bois al recibir el mando de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en los primeros minutos de hoy, quedando como encargado de la Corporación Neyif Domínguez Cruz. En un acto protocolario celebrado a las cero horas en la explanada de la sede de la Corporación, de acuerdo con las leyes municipales y estatales, se procedió al cambio de mando policíaco. En la ceremonia estuvieron los comandantes Isaac Manuel Domínguez, coordinador de la Unidad de Análisis e Inteligencia, Juan Manuel Guevara Ávila, coordinador de Tránsito, y Carmito Cruz Sánchez, supervisor de la Guardia. Llamado a los policías tras recibir la dependencia policíaca, Pedro Joaquín hizo un llamado a los uniformados para trabajar de la mano a favor de los cozumeleños, a fin de regresar la paz, y tranquilidad en todas las calles del municipio. Vengo con mucha humildad a pedirles que trabajemos juntos, estamos en el umbral de mejores tiempos. Muchas cosas van a cambiar en los próximos días y para bien, dijo el alcalde electo, el servicio que ustedes hagan con lealtad, y honestidad por esta isla y por este ayuntamiento será premiado. Quiero reiterarles que de ahora en adelante las puertas de la oficina del presidente municipal estarán abiertas para las fuerzas policíacas, continuó, pide tener confianza sientan la confianza de acudir a mí cuando consideren que algo no marcha bien, sostuvo. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal cuenta con 217 elementos, y un parque vehicular muy grande pero inoperable. Sin embargo, buscarán reforzar la vigilancia en el destino en los próximos días. El alcalde electo refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Estado, y la Federación para atender la principal demanda de los cozumeleños, que es la de regresar la seguridad a la isla como una necesidad prioritaria. Finalmente, acorde a lo que marca la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, y al artículo 54 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, Pedro Joaquín pondrá a consideración del cabildo, en la primera sesión ordinaria, la ratificación de Nayib Domínguez Cruz como titular de esta corporación. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal